El barrio de La Bermeja quedó en penumbra si como este varios de la parte sur de la ciudad estuvieron por un promedio de 50 minutos sin energía que hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad, Zona Centro Sur, no ha dado a conocer esta situación que también está relacionada con el apagón nacional que fue anunciado por el Centro Nacional de Control de Energía derivado de la segunda ola de calor en México. Es el primer apagón que deja sin energía a cientos de viviendas de la ciudad de Taxco, lo que afectó demasiado tanto a los talleres de platería como a las amas de casa y otro tipo de comercios. Hasta el momento se tiene conocimiento de manera extraoficial que este apagón funcionó para dar mantenimiento a la subestación de energía que se tiene en el barrio de Pedro Martín. El gobierno federal informó que hay un estado operativo de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional por las altas temperaturas que se han registrado en el país y el alto consumo de energía eléctrica. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.